Muy bien, el problema nos dice, revisa el diagrama vertical que elaboraste en el libro del área sobre el tema. Luego en la figura mostrada L1 y L2 son mediatrices de AB y BC. Un ratito profesor, ¿qué es la mediatriz? Es buscar el punto medio del segmento y más o menos está por acá, profe. Ya está. Le pongo punto medio y se lanza una perpendicular a ella. Listo. Lanzo una perpendicular. Esta recta es L1. Perfecto. Y L2, que también es de BC. Ah, profesor, el primero ha sido de AB, el segundo de BC. Más o menos el punto medio estará por acá, aquí. Entonces, lo grafico con rectangulito. Para decir matemáticamente que los dos segmentos son iguales. Perfecto. Y esto lo trazo perpendicularmente. Y esto se une ahí. Aquí hay un ángulo. Aquí hay un ángulo. Vamos a ponerle de este modo. Perfecto. Determina un ángulo, dice, y determina un ángulo de 60. Es decir, 60 grados. Este es perpendicular y este es perpendicular por la característica de mediatriz. Muy bien. Analiza el gráfico y calcula el valor de X. Esto es X, profesor. Y acá, mediante datos, es 50 grados, sexagesimal. Perfecto. Ahora, digo lo siguiente. Si esto suma 90, esto es 90, estos dos suman 90. El complemento de 50 es 40 grados. Ángulos opuestos por el vértice son iguales a allá. Este es 40 grados. Profesor, yo sé lo siguiente. Que esto de acá es la suma de estos dos. Porque me dice una propiedad. Que la suma de los ángulos adyacentes de un triángulo es igual al no adyacente externo. Es decir, esto vale 100. Entonces, el suplemento de 100, porque todo suma 180, es 80. Y 80 más X debe ser 90, porque esto es 90. Y yo digo entonces, el complemento de 80, que también lo puedo decir así, es solamente 10 grados. El cual es la respuesta. Mi querido amigo, siempre aprende a elegir lo que vas a ver en el mundo virtual. No te dejes guiar solo por el simple hecho que es emocionante, sino tú como estudiante y como persona y discípulo mío, siempre analiza las cosas para una mejor toma de decisiones. No todo lo que está en el internet es bueno. Tú decides. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla.